Una reunión muy interesante por la diversidad de los expositores, por la calidad de algunos de ellos. Y el caso de Aldo Insuani, que es para mí uno de los referentes más importantes no sólo de la Argentina en materia de seguridad social, no sólo porque lo ha aplicado cuando le ha tocado ejercer la función pública, sino porque es un estudioso del tema en distintos organismos internacionales. Por lo tanto, ha sido muy fructífera esa charla, ese debate con los distintos referentes que nos dio como resultado la necesidad de discutir el nuevo paradigma de la seguridad social. Es decir, en el mundo hoy hay dos temas o tres temas que son un eje sobre el que hay que trabajar y hay que buscarle soluciones. Uno de ellos es la mayor expectativa de vida o la mayor esperanza de vida que hace que los sistemas previsionales desde ese punto de la seguridad social se vean modificados. La otra cuestión es el nuevo mundo del trabajo donde la tecnología va reemplazando la actividad de las personas que genera que haya menor cantidad de aportantes y que quienes reciben un beneficio lo cobren durante muchísimo más tiempo. Eso, ¿cómo resolver ese problema? Ese problema es que hay que pensar que las tecnologías van a tener que empezar a tributar para el sistema de seguridad social. Es decir, frente a cada diseño de producción que tiene alta tecnología y que deja mucha mano de obra por fuera de la línea del trabajo, va a haber que compensar esa situación. Y al mismo tiempo señalar que el viejo paradigma de que con cuatro o cinco aportantes vos sostenías un sistema jubilatorio de la seguridad social, hoy ha quedado absolutamente desfasado en función de que en el régimen nacional tenemos un aportante punto dos por cada jubilado pensionado. Ahora, bien, hay distintas circunstancias. Hay personas que lograron aportar durante toda su vida, como puede haber sido el caso de mi padre, que aportó 48 años, que pagó para jubilarse. Y hay otros casos que en el camino fueron perdiendo el trabajo o tienen trabajo que no es de carácter permanente, los aportes no tienen una regularidad. A partir de ahí, este inconveniente, ¿cómo se resuelve? Primero hay que establecer una asignación de seguridad social básica para las personas mayores de 60 años, todas. A partir de ahí, en función de los aportes que vos hiciste en tu historia laboral, vas a ir teniendo mayor ingreso para tu vida, digamos, como jubilado. No solo alcanza con pensar que se puede modificar la de jubilatoria, mayor cantidad de años de aportes, porque esa no es la solución de fondo. Y también pensar que en el marco de la seguridad social, en el contexto del tema de la inclusión, en tal caso lo que hay que discutir hoy es la calidad de la inclusión, pero que tiene que estar universalizada. Con los programas sociales, con la asignación universal, con el programa empleo, con el programa progresal y con tantos programas que hiciste en el ámbito nacional, provincial y en algunos casos en algunos municipios.